Había un padre que en su lecho de muerte juntó a todos sus hijos y les dijo Mis queridos hijos, yo los amo y mi tiempo ha llegado Pero no me voy sin antes dejarle algo a cada uno de ustedes Entonces le dejó varias tierras a varios Y al último hijo le dejó un casucho todo viejo Y él se enojó tanto porque dijo ¿Cómo puede ser que mi padre le haya dejado tantas riquezas a mis hermanos? Grandes casas, incluso un edificio a uno de ellos Y a mí me dejó esa casa en ruinas Y entonces él fue y aun cuando su papá estaba en lecho de muerte Fue y le dijo Padre pero ¿Cómo es posible? ¿Por qué me has hecho esto a mí si yo siempre fui buen hijo? ¿Por qué me dejas eso a mí? Entonces su padre antes de morir no dijo nada más que Hijo, no todo lo que brilla es oro Él se quedó con esa duda Y entonces cuando fue a reclamar la propiedad Entró ahí y vio la casa y la vio toda vieja Cucarachas en el suelo A punto de caerse la casa Entonces él no llegó con más intenciones que demolerla Pero antes de que esto pasara Se dio cuenta que el techo tenía algo que se podía remover Cuando él lo quitó Empezaron a caer joyas Papeles, propiedades Entonces ahí él dijo Vaya Vaya que estaba dormido Y no quise abrir los ojos en el momento adecuado Moraleja No todo lo que brilla es oro Y por eso mismo Aún cuando nos den algo que sea pequeño Que sea grande Tenemos que ser agradecidos Nosotros no sabemos cuánto le pudo haber costado a la otra persona Y aún cuando le haya costado mucho o poco Tenemos que ser agradecidos Porque todo lo que se nos da Es una bendición Gracias 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 por ver el video.